hola amigos he buscado este rincón hogareño de estas fechas que vienen como en la navidad y quería haceros llegar un mensaje como sabréis he montado una nueva frutería vale donde sobre todo quiero acercarme a mis clientes y compartir con la gente aparte de que yo tengo que ganar un sueldo como comprenderéis pero quiero tener cercanía con mis clientes en este caso quiero hacer algo que me parece en estas fechas muy emotivo muy especial y en este caso yo lo he llamado el abuelo invisible como tengo a mi madre en una residencia y voy a visitarla a menudo veo que hay abuelos que le falta cariño y en estas fechas creo que es algo muy emotivo y es algo que no les puede faltar y yo quisiera hacer el abuelo invisible en mi frutería voy a colocar una cajita quisiera recuperar esas postales navideñas que siempre se mandaban ahora estamos acostumbrados al whatsapp por móviles por todo eso pero para mí recuperar esas antiguas postales navideñas y que quien quiera escribir una postal para un abuelo eh felicitando la navidad o lo que quiere tal en las deposites en ese buzón y yo las haré llegar a alguna residencia donde donde hay falta de cariño muchas veces y es algo que nos toca muy cerca quiero decir que todos vamos a llegar y que no les falte un abrazo un beso y una felicitación de navidad simplemente quería contaros esto que quiero hacer porque me parece que es algo que no puede faltarle a nadie porque todos vamos a llegar a ser abuelos y todos vamos a meditar cariño y amor y en estas fechas pues fundamentalmente son mucho más emotivas simplemente eso y nada y ya sabéis que estoy en la frontería del mercocars vale que estoy empezando que quiero hacer cositas que quiero que cuando vais a comprar los sintáis como a casa no pero los sintáis agradables que compréis a gusto que preguntéis y cualquier duda y si tenéis algún problema eh me llamo pedro y nada estaré encantado de que lo vayáis con una sonrisa siempre así que nada eh nos vemos en la próxima receta que la estoy preparando vale un beso y nos vemos buenos días amigos aquí estamos para comunicaros eh que estoy en un nuevo proyecto como ya sabéis he abierto una frutería y voy a apoyar a los productores locales todo lo que pueda voy a llevar lo que es frescura calidad y precio que podremos dar en este caso tenemos una manzana es pedriega variedad es una manzana que es un poquito ácida pero una manzana que tiene como el corazón un poquito helado por dentro para mi gusto es una virguería de manzana hoy me he acercado aquí a valdemoro de la sierra eh a un señor que me ha ofrecido este producto y para mí al precio que me lo ha ofrecido eso sí aún tengo que regatear un poquito eh para poneros este producto a mejor precio es una maravilla esta manzana eh te pones en una punta de la frutería y huele aunque la pongas en la otra así que solo deciros eso cercanía y apoyo a los productores locales es lo que vais a encontrar en mi frutería todo lo que pueda comprar eh y apoyar a nuestros productores nos lo quedamos en casa así que solo quería comunicaros que es el trabajo que voy a realizar y es lo que quiero haceros llevar a vuestra casa productos locales nos vemos próximamente